Gracias Cecilia, efectivamente damos inicio a la transmisión en vivo desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República, donde en breves momentos en un acto encabezado por su presidente, el doctor Luis Alba Castro, el Congreso de la República donará 1.200 libros de su fondo editorial a 300 alumnos de cuarto y quinto de secundaria de los colegios nacionales de Lima, Cercado y ex grandes unidades escolares que destacan en rendimiento académico. Escuchemos el desarrollo del evento. ...de la República. En esta oportunidad distinguimos el aprovechamiento de los alumnos de los colegios nacionales más destacados. A continuación, las palabras del señor Luis Alba Castro, presidente del Congreso de la República. Doctora Marta Gildebrand, congresista de la República, distinguidos estudiantes que nos acompañan esta mañana. Nos congregamos para celebrar la experiencia del esforzado aprendizaje que ustedes muestran en sus colegios a lo largo de varios años y, en especial, en este su cuarto o quinto año de secundaria. Nos reunimos también para celebrar el encuentro con una maestra excepcional de varias agradecidas generaciones de estudiantes sanmarquinos. Aquí cerca, en el parque universitario, la doctora Marta Gildebrand, enseñó largos años fonética y se dedicó con persistencia samaritana a la investigación académica, a esa fecunda y muchas veces solitaria experiencia de descubrir nuevas verdades que encierra lo nuevo en la naturaleza o en la experiencia humana. Ella estudió, como cuenta, un poco en su casa y otro en el entonces único colegio de secundaria para mujeres, el Rosa de Santa María, que esta mañana está representada por una delegación de sus mejores estudiantes. También nos reunimos para felicitar a quienes animan y dirigen las cinco bibliotecas juveniles del distrito de Villa El Salvador, que siguen dando aliento a la gestión juvenil voluntaria en la cultura, apoyados por su municipio, y nos reunimos también para felicitar a los cinco grupos delegados de las bibliotecas escolares Villa Salvadoreñas. Un pensador francés afirma que la vida está asignada por la nostalgia de la infancia y por la presencia de la muerte. Sin embargo, hoy, en este hemiciclo que contiene el aliento y la vigilia de José Gálvez, Alberto Ulloa, Raúl Porra Baranechea, Luis Alberto Sánchez y José Antonio Encinas, siento que aquella afirmación se diluye ante la inquietud inteligente, alegre y esperanzada de ustedes, adolescentes que se abren camino en la deslumbrante experiencia del aprendizaje en el aula, en la casa, en el barrio y en el cine y en el internet, por supuesto, en la ciencia, el arte, la música, la danza, el deporte y también en la amistad y el amor. Bueno, esta mañana celebramos la atmósfera y el ánimo que ustedes provocan cuando atraviesan inquietos y laboriosos, tal vez con rebeldía y sentimientos encontrados, la estación de la vida, en la que el tiempo parece que se detuviera en un auroral y permanente juventud. Bueno, esta mañana, como les escribo en una carta de aprecio a sus logros educativos, les damos dos obsequios, tres libros de nuestro fondo editorial que han sido pensados para ustedes y una charla que representa una suerte de reingreso de Marta Gillibrand como maestra de la juventud, no para que nos hable de fonética, sino de lo que ella quiera brindarnos, tal vez sobre su amplísimo saber sobre algunos peruanismos. Reciban destacados alumnos como una muestra simbólica de nuestro aprecio y reconocimiento del Congreso combinaciones de tres libros. Todos recibirán dos libros que hemos editado pensando en ustedes, cuadros vivos, breves biografías peruanas, que gracias a la selección y estudio de Hugo Ballenas muestra coyunturas y acontecimientos claves de la historia del Perú a través de las vidas de trece personajes emblemáticos, desde Garcilaso, Inca de la Vega, hasta Haya de la Torre y Mariategui, pasando por Micaela Bastidas, Simón Bolívar, Manuel Segura, Manuel González Prada, entre otros. Y un segundo libro también del maestro Sánchez, que contiene la biografía de Abraham Valdelomar, que tituló Valdelomar en la Belle Époque. Estos dos libros vienen acompañados de un tercero, que para algunos será Vallejo en los Infiernos, notable biografía novelada del autor de Trilce, por el escritor trujillano Eduardo González Viaña, o Culturas Orientales, que trae las clases del maestro Raúl Ferrero Rebagliati, o la colección de ensayos y estudios titulados El Perú en los albores del siglo XX. También esta mañana nos acompaña una delegación de jóvenes estudiosos que enfrentan con solvencia, con decisión y con valor una discapacidad visual. Ellos recibirán el libro de Franklin Pease, con texto en braille sobre la época de los incas. Les reitero la felicitación de la representación nacional y la mía a todos ustedes, sabiendo que en el futuro interno de cada uno de ustedes, en cada respuesta a los desafíos que les toca vivir, nace con alegría y esperanza un ciudadano bien informado, que sea a la vez solidario, comprometido con el mundo y con ustedes mismos, y responsable de su comunidad y con el Perú. Gracias, doctora Gildebrandt, por brindarnos al frente del Fondo Editorial tan buenas publicaciones que nos enorgullecen no solamente a los congresistas, sino a todos los peruanos. Y esta mañana, un poco de lo mucho que usted conoce sobre el español, de los peruanos y de la vida misma. Muchas gracias. Agradecemos al señor Luis Alba Castro, presidente del Congreso de la República. Seguidamente, intervención de la doctora Marta Gildebrandt, congresista de la República y presidenta del Consejo del Fondo Editorial del Congreso. Gracias, señor presidente, por sus elogiosas frases respecto de mí. En realidad, en esos momentos, no sé qué prima en las sensaciones que experimento. Yo he sido maestra de educación secundaria varios años en el Colegio Nacional de la Unidad Escolar Mercedes Cabello de Carbonera. Y he sido alumna durante tres años del único Colegio Nacional de Mujeres que existía. Entonces, miren qué vieja soy. Había Guadalupe y el Colegio Nacional de Mujeres, que no necesitaba ni nombre, ni tenía nombre, porque el nombre de Rosa de Santa María se lo pusieron después que yo salí. Después de eso, soy sanmarquina, sanmarquina como alumna, sanmarquina como profesora durante 30 años. Y he estudiado y he enseñado en otras universidades del mundo, América, etcétera, Europa. Pero siempre sintiéndome más peruana que no sé qué decir como término de comparación. En estos momentos, no sé cuál es el término de comparación más usado. ¿Más peruano que qué? Que el ceviche. Sí, perfecto.